Mira, nosotros como noticia el día viernes pasado tuvimos una asamblea extraordinaria dada jurídica por el hecho que estábamos a hacer palo con el tema de la comisión porque teníamos gente que se había retirado y veníamos trabajando sin esa cantidad de integrantes de la comisión, así que el día 17, el viernes pasado se hizo la asamblea con total normalidad donde se eligieron las nuevas personas que van a integrar la comisión, ¿no es cierto? Gustavo, exactamente, en este caso ¿cómo quedó conformada la nueva comisión? Bueno, la nueva comisión sigo siendo el presidente yo el secretario Oscar Chacomeli, el tesorero Javier Castaño primer vocal titular Lucas Casini segundo vocal titular Rolando Antonio Alfonso primer vocal suplente Cuence Luis revisor de cuenta titular Mauro Álvarez y revisor de cuenta suplente Luis Héctor Córdoba Gustavo, aparte de esta nueva comisión que es rige por cuánto tiempo esto va a recibir hasta noviembre y en noviembre se va a volver a renovar la comisión porque esta es una comisión renovadora que se dice, ¿no es cierto? para poder terminar el periodo o el mandato que tenía la comisión esta la realidad era que nosotros teníamos que cambiar las personas porque no estaban presentes ¿no es cierto? y era lo que nos estaba pidiendo jurídica por eso nos dio esa asamblea la cual se hizo el día viernes y ahora a espera de que jurídica nos va a pedir, bueno, lo que es balance y demás que vamos a tener que presentar cálculo dentro del periodo del mes Claro, exactamente Gustavo, aparte de esto, bueno, sabemos que ustedes están adheridos a FETRA ¿cuáles serían las últimas novedades que tienen que ver con este ente a nivel nacional? Mira, yo casualmente ayer estuve hablando con Pablo Volanti le comenté de que íbamos a tener una charla y me pidió que sea cauto en esto y que la semana que viene iba a hablar conmigo para poder tener una charla con vos y plantear y explicar cuáles son las cosas y las novedades que se vienen entonces en base a eso bueno, te pido disculpas pero esperar a la semana que viene porque quiere tener bien en claro cómo van a ser las cosas y cómo va a seguir todo este tema del transporte sabiendo que, bueno, la época que se viene empieza el tema de baja o sea, los viajes prácticamente han mermado esa es una realidad y sabemos que en época de baja los viajes son pocos pero bueno, dentro de todo nosotros, siempre digo lo mismo hemos sido bendecidos porque nosotros con el tema de la pandemia hemos estado trabajando nos hemos parado y sabiendo que hay gente que está muy mal y que no ha podido trabajar y no ha podido generar para poder subsistir con su trabajo ¿no es cierto? eso es una realidad Gustavo, bueno, vos si estabas recién el tema de la pandemia creo que lo hablamos en otra nota anterior bueno, todos aquellos transportistas que están adheridos a la cámara cumplen un protocolo en cuanto al cuidado, digamos propio y también por supuesto de toda la gente que está a su alrededor Sí, no, no en eso y lo charlamos siempre con la gente que viene yo creo que somos todos los que andamos arriba del camión somos conscientes de lo que se está viviendo y se vive en los lugares de carga en las descargas en los puertos donde vos no ves gente bajada del camión y aglomerada charlando o no todo el mundo se cuida todo el mundo está arriba del camión y cuida y tiene sus recaudos en el viaje y sabiendo como muchos saben que en muchos lugares no nos dejan bajar del camión nos presintan las cabinas este bueno teniendo miedo que por ahí somos los que transportamos el virus y creo que la gente está totalmente equivocada creo que si el transporte en general no estuviera trabajando esto terminaría siendo un caos esa es la realidad porque no se podría asistir con vives comida a los distintos lugares ¿no es cierto? y bueno por ahí sufrimos un mal trato innecesario si la verdad que si bueno hemos visto algunas quejas también pero bueno creo que en su contexto también el chofer ha tomado conciencia de esto porque no solamente no solamente se cuida él sino también que cuida a la gente que está en contacto con ellos ¿no? llámese los dadores de carga a ustedes que están trabajando en la cámara y la propia familia ¿no? tal cual tal cual yo creo que cada una de las partes es consciente de lo que se está viviendo así que es como como dicen ¿no? nos tenemos que cuidar entre todos creo que todos son responsables de sus tareas y del cuidado que tenemos que tener nosotros mismos y hacia los demás ¿no es cierto? Sí por último Gustavo bueno recién decías que se está en un momento de baja en cuanto al retiro de cereal pero en definitiva este año digamos por lo menos hasta junio julio ha sido bueno digamos no no tal cual por eso te digo creo y nosotros vamos a seguir trabajando todavía queda algo de cosecha de maíz que no está cosechado por el problema de humedad hoy con el tiempo que estamos teniendo no se está trillando en algunos lugares pueden estar cargando algo que se había ya guardado en los bolsones y bueno si uno hace un recuento de lo que se ve en los campos hay bolsones todavía que sabemos que si lo cuidamos o sea eso va a ser trasladado por camiones de la localidad creo que no va a ser tan malo y tan duro el trabajo está